Hola chamos soy Pinceladas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, el día de hoy les traigo al poderoso Leo, cuenta con 244k de vida, está nivel 12 mk1, tiene una velocidad de 35 km, está equipado con tres halos y una glory, por lo tanto tiene tres espacios de armas ligeras y un espacio de armas pesadas, como dato curioso tiene solamente un espacio para un módulo activo, vamos a comenzar a manejarlo aquí en el mapa power plant, este hangar que llevo lo tengo con dos tanques que son el leo y el invader, lo tengo con el auyun equipado con avengers, este sería mi robot casi que lo utilizo de último para el final, mi arma especial y tengo el ares equipado con pulsar y cheddar, están a nivel mk2, vamos aquí con con este mercury, a ver si lo podemos destruir, vamos a ver si hacemos un gold light con el leo, ya me salió un gold light en otra partida, la primera kill vamos acá, vamos a darle caña a este, lo congelamos, es muy efectivo esta equipación porque congela instantáneamente se las recomiendo si tienen un leo, pueden hacer bastante daño con esta equipación, es cuestión de manejarlo con cuidado y no oírse hacia adelante solo, aquí el enemigo se auto destruyó, vamos a caer aquí, vamos a darle apoyo a nuestro compañero, vamos a congelar a este pequeñín y vamos a decir, podemos hacer la primera aquí, la doble el espectro ya, le llevamos dos, vamos a defender esta zona y vamos a utilizar el edificio como escudo, aquí viene un espectro con orcans y hay dos dragones al lado derecho, está bastante apretada la situación vamos a ver que va a hacer este espectro, aquí viene por mi, salto, bueno, utilizo el módulo pasivo, destruyó a este y vamos a ver si me da chance de destruir al espectro me bajó casi que toda la vida que tenía y alguien más se llevó la kill, no importa, seguimos vivos que es lo importante y vamos a seguir defendiendo este lado del mapa, aquí viene Lau Jun, viene por su pedazo de Leo, vamos a ver si podemos escondernos y esperar que caiga, cuando caiga ya las dragones estén vacías, listo, rampage y aquí viene un invader, creo que este es el final de mi Leo, vamos a defendernos y puede ser, puede ser que suceda, uff, un gol like, un gol like, nada más para un Leo, al Liga Campeón y aquí sí creo que fue el final de mi Leo, si te ha gustado el video, no se te olvide suscribirte al canal, en verdad que me ayudas bastante, activas la campanita y puedes compartir el video con tus amigos voy a sacar el invader, que es mi segundo tanque, estoy jugando en estos momentos con este hangar, dos tanques al principio y luego saco el Ares y también tengo un inquisitor equipado con Redeemer y Tagano, vamos a darle caña a este pulso en el tema de las balizas vamos super bien, me congelaron, vamos a irnos por el lado derecho del mapa, a presionar un poco allá a los que están atrincherados ya que cargo, cargo el invader y puedo hacer fuente, decidiendo bastante daño, uff, aquí hicimos un choque en el aire vamos a destruir a este Mercury aquí viene un Ares, lo destruimos y vamos a destruir a este Spectre bueno, el amigo lo destruyo, no importa, nos quedamos con la baliza vamos a tratar de ir por el lado izquierdo ahora, este no me deja pasar, me va a quedar quieto, quieto a ver si pasa por un lado pasa pasa, ok, también queda casi que la mitad de la vida, me voy por el lado izquierdo creo que por el lado izquierdo viene un Mercury y esto es como un Ares o algo que tenga retribución es un Ares, vamos a saltar y dejamos el Ares para después y le vamos a dar a este Mercury que se fue pero se fue con las armas reducidas aquí viene otro invader y me están disparando Tulumba desde lo más lejos creo que este es el final de mi invader y hasta aquí llegó hasta acá ahora el Ares, esta equipación la veo bastante efectiva, tiene una combinación de 600 meteors las Pulsar y las Shedder de 500 meteors la puedes jugar con un rango de 500 meteors y es bastante efectiva en verdad que estoy sorprendida de lo efectivo que es voy a subir un video también de esta equipación, de esta combinación para que lo vean yo lo voy a hacer tipo solamente en los mejores momentos vamos a comenzar, vamos a ver si podemos colgar venganza, venganos de este invader que fue el que nos destruyó, ya tomamos venganza y vamos a ver si podemos activar o lo activamos tarde y se escondió el aullón activamos el anti sigilo pero no pude hacerlo a tiempo vamos a ver si, fíjense como los mantengo a rayas y eso que son dos es un invader también, entonces quedan dos vamos a ver si lo podemos destruir una triple kill, nada mal a ver si, como que son dos ares y vamos a mantener la distancia acá ya pescamos a des, lo congelamos lástima que no estamos en 500, casi en más de 500 nos escondemos, ya esta partida como que dice la tenemos totalmente ganada si te gusto el video le puedes dar like que no se te olvide suscribirte al canal si todavía no lo has hecho puedes compartir el video con tus amigos eso me ayuda bastante el apoyo creo que hice como 1.600.000, nada mal les voy a dejar unos pequeños pedazos de otros videos para que puedan ver también a Leo en toda su acción me despido, bye bye KAMALAXY 3 3 3 4 4 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!